Este 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón y por eso en varios sectores del país se preparan actividades. Una de ellas es el de el Área de Salud de Osa, que para este viernes organizó una actividad denominada Feria del Corazón. Para contarles que el Área de Salud de Osa y la Red Cantonal de Actividad Física y Salud, invitamos a toda la población a participar de nuestra Feria del Corazón, en celebración del Día Mundial del Corazón. Se espera que las personas acudan y sean parte de varias actividades que tienen como objetivo el mensaje de prevención y protección a un órgano vital como es el corazón. Será mañana, viernes 29 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana. Tendremos información muy importante para compartir con todos ustedes. Este Día del Corazón se conmemora a nivel mundial.